1, 2, 3, 4 Y arriba yo, mi apa, y la chona, y la chona Eso, yo te saludo, Vicky Mancilla Eso, eso Eso, yo te saludo Luego busca bailador Y la chona, luego, luego, busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le encanta Baila mejor que la chona Para la que se agita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca viene su trate Eso ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? Que bueno, se está rayando, eh Se está rayando Caballeros Que se están ganando El mandado ¡Ay, Dios mío! Contaré la historia de una famosa persona Todas la conocen con el apodo de Chona Todas la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a mi mano No le dice Que se compra una botella Y a mi mano No le dice Que se compra una botella Se arrancó la onda Con la primera canción Y la chona No le dice Como esta bailadora Y la chona No le dice Como esta bailadora Las que se lanzan La y las que están ganando Brava, brava, chona No le dice Para igualar Brava, brava, chona No le dice Para igualar Y la chona Se me pone Y la gente se me pone No hay nada No hay nada Para igualar Para la que me gusta Y la chona Se mueve Arriba, tiene lo que Está bailando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.